¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor que tengo! ¡Soy que levanten las manos como soy! ¡El que quiere un vino en cartón! ¡El que quiere un vino en cartón! ¡Qué calor! 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 ¡En la discoteca! ¡Qué calor! ¡Y acá! ¡Para la muñeca! ¡Por favor! ¡Qué calor! ¡En la discoteca! ¡Qué calor! ¡Y acá! ¡Para la muñeca! ¡Por favor! Esa rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria por mi nación ¡Ninguna discriminación! Aquí no hay raza ni religión ¡Báilalo por obligación! ¡Qué calor! 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 Chau! ¡Qué calor! festival! ¡Qué calor! Le doy TPling souscriptor Lo voy a meter y ver que vaya a besar lam MONT JC Ojalá, ojalá, esto a mí no me va a controlar. Búmbala, ojalá, 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 esto a mí no me va a controlar. Supero, no importa pa' lo tuyo, que tú la estés pasando malo, es un problema tuyo. Tú pensabas que lo mío era tuyo y tú saliendo de noche como cucullo, eh. Tanto combo que te daba y nadie te compra todo lo que te compraba. Ahora me sobra pila de nalga. Si tú estás maldado con tu tema duro y valga, eh. Dije que lo que tú quieres, si crees que te fuiste, tengo la casa llena de mujeres. Pero si el sobroso te detiene, abúzate a otro, te voy a decir lo que te conviene. Esa lo que era. Tumbala, 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 tumbala. Esa lo que era. Tumbala, 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 tumbala. La tumba, la tumba, la tumba, la tumba, la tumba, la tumba, la tumba. Ya las mujeres de hoy se ponen a trabajar. A no depender de un hombre que le tenga que pagar. Solo paran en WhatsApp. Instagram y en hacha. Pa' brillado y sofocado a las demás. Y lo mueven así. Mueve la cintura, negra. Muevelo pa'lante, negra. Muevelo pa'ca, negra. Te quiero probar, negra. Don, yo tengo el flow que me gusta. Dije que eres seria y me salís de puta. Deja que tú me veste de computa. Tú no eres guapa porque te me asusta. Eh, como es, como es, grita la duro que no te escuche. Eh, como es, como es, grita la duro que no te escuche. Y lo mueven así. Tum, 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 tum Ella esta que choca Que choca Ella está que choca Choca, 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 choca Choca, 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 choca Choca, choca, choca Ella esta que choca Choca, choca, choca Ella esta que choca Ella esta que choca Tomas rojo con cola, avísala Lola Donde es la nota, que no vengan solas Que aqui entran todas, todas esas Nenas, ya tú sabes fela Ella toma cintas, noches de noventas Si se pone sato, se convierte en trabas Escucha la nota, mueve tan algodón El de poco explota si se pone loca La nota está que choca Ella la dejó chocha Es como la monta Ella está que choca La nota está que choca Ella la dejó chocha Es como la monta Ella está que choca Que choca, que choca Ella está que choca Que choca, que choca Ella está que choca Yo piensaba que yo me iba a morir, me iba a morir, ay hombre Que si no era contigo, no iba a ser feliz, no iba a ser feliz Pero si tú no me quieres, me quieres la otra. Me quieres la otra. Y si te vas de la casa, vuelvo y meto a otra. Pa' que mueve el boom, pa' que mueve el boom, pa' que mueve el boom, pa' que mueve el boom. Tú no verás que ya no te voy a buscar, por más que llame, ya yo no vuelvo pa' atrás. Tú no verás que ya no te voy a buscar, por más que llame, ya yo no vuelvo pa' atrás. Me voy a montar pa' Dubai, pa' tener doce mujeres. Yo le pregunté a Danilo que por qué aquí no se puede. Y me dijo porque son celosas, te dan tu fuertazo por cualquier cosa. Son rabiosas, peligrosas, pero con la dominicana se goza. Pensaba que yo me iba a morir. Me iba a morir, ay, hombre. Que si no era contigo, no iba a ser feliz. No iba a ser feliz, ay, no. Pero si tú no me quieres, me quieres la otra. Me quieres la otra. Y si te vas de la casa, vuelvo y meto a otra. Esa mujer está soltera y quiero olvidar su pasado. Y sabe, sabe que hoy una propuesta. Ella tiene whisky, ron, tequila y a su ex. Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba. Me besa ya pa', 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 porque soltera ya está. Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba. Pa', 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 porque soltera ya está. Ey, ey, y dice así, what? Mueve todo tu cuerpo, pa'lante y pa' atrás. Mueve todo tu cuerpo, pa'lante y pa' atrás. Porque está soltera y ella ya puede bailar. Porque está soltera y ella ya puede meñar. Esa mujer está soltera y quiero olvidar su pasado. Y sabe, sabe que hoy una propuesta. Ella tiene whisky, ron, tequila y a su ex. Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba. Me besa ya pa', 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 porque soltera ya está. Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba. Pa', 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 porque soltera ya está. Esa mujer es latina, pero cuando fuma parece una china. Tiene su rutina, es toda una reina. Si sales con ella y no la complace, te dejan la ruina. Morena, divina, modeluna fina, con todas esas vainas. El mundo domina, morena, divina, modeluna fina, con todas esas vainas, con todas esas vainas. Todo fina y pa', 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 pa'. Porque soltera ya está. Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo para abajo. Porque soltera ya está. Ey, ey, y dice así, what? Mueve todo tu cuerpo, pa'lante y pa' atrás. Mueve todo tu cuerpo, pa'lante y pa' atrás. Porque estás soltera y ella ya pone bailar. Porque estás soltera y ella ya pone meñar. Me baila de arriba, pa' abajo, de abajo, pa' arriba. La Brasilera ya va. En Argentina me baila de arriba, pa' abajo, pa' bajo. Ya va, va, va. Porque soltera ya está. Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo. Porque soltera ya está. Ya estamos en Brasil, ya estamos en Brasil Yo no hablo en portugués, pero es la noche que me dejó Ya no te lo juro, hasta póngale el calor Mamá, ese movimiento, lento, 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 lento Mamá, ese movimiento, lento, 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 lento Vamos a ponerlo en práctica, ando con mi nena problemática La que lo baja y sube como la neumática La neumática Vamos a ponerlo en práctica, ando con mi nena problemática La que lo baja y sube como la neumática La neumática La neumática La neumática, moña en la guantera pero ando clean Yo solo le bateo el culo a todo tu team Manejando por inercia en la avenida Bajando el techo, el humo pa' arriba Yo me siento técnica, ya sabes mi táctica Baby, fotogenica Ponte pornográfica Yo la hago levitar, no lo puedes evitar Yo la hago levitar, no lo puedes evitar La champaña fría, las cadenas, la Ella está caliente, cada vez como la La marca se encara A mí me gusta cómo mueve esa tonelada A su gata, póngale canda Ando en la ranch, me dicen rober Tengo un candado pero igual yo me la robe Y mi mamá no me perdone Pero me fui balaico con las emociones A mí hace movimiento, lento, 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 lento A mí hace movimiento, lento, 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 lento Vamos a ponerlo en práctica, ando con mi nena problemática La cuba que sube como la neumática La neumática La neumática La niña se movimenta Vamos a ponerlo en práctica, ando con mi nena problemática La cuba que sube como la neumática La niña se movimenta La neumática La niña se movimenta Me llaman todas las calles, tienen culé, tienen parís del control Y vinieron con marí, buena, buena y alcohol, pero faltaba yo Me llaman todas las calles, alo, tienen culé, tienen parís del control Y vinieron con marí, buena, buena y alcohol, pero faltaba yo Otra asesina, loca, los tutti, ese mini short que te queda bien puti Te gusta bien loca, como dice roti, tenemos pastillitas de tutti, tutti Y ahora se ve por la neblina, solo ese culo pulito cuando camina Vaya, traeme a todas tus amigas, vaya, esas que fuman y se quedan chinas Y ahora se ve por la neblina, solo ese culo pulito cuando camina Vaya, traeme a todas tus amigas, vaya, esas que fuman y se quedan chinas Pongan las dos manos en la pared y muestran el culo como hay que mover Y si quieren relajar voy a aprender y después de una per no vamos a perder Ahora pongan las dos manos en la pared y muestran el culo como hay que mover Y si quieren relajar voy a aprender y después de una per no vamos a perder Me llaman todas las guayas, alo, tienen culé, quieren parís del control Y vinieron con marí, buena, buena y alcohol, pero faltaba yo Me llaman todas las guayas, alo, tienen culé, quieren parís del control Y vinieron con marí, buena, buena y alcohol, pero faltaba yo lifem 190, 190, llegó al par y la C90 190, 199, llegando al par y la C90 Yo voy de volada, mami, fuerte buena Tengo un par de filis, pa' que vas con ella Miren más seguridad, como se venera blendé todo el suelo, jejeca Oh, sin noventa, sin noventa, llegando al party, la C-90 Sin noventa, sin noventa, llegando al party, la C-90 Ya voy de volada, a mi parte vuela, tengo un par de fili, pa' que me aconeja Nueve meses duri, como se me nega, estoy prendiendo el suelo, que, que, que Han tocido un peso, lo que tengo es eso, pa' darle candela, si piren la beso Me quedo tranquilo, negro lo asimilo, vive como quiero, siempre fue mi estilo Sin noventa, sin noventa, llegando al party, la C-90 Sin noventa, sin noventa, llegando al party, la C-90 Ya voy de volada, a mi parte vuela, tengo un par de fili, pa' que me aconeja Nueve meses duri, como se me nega, estoy prendiendo el suelo, que, que, que ¡Val Donald! Hay mucha demencia, la cosa está buena, tiene lo que vamos a hacer Hay mucha demencia, entra en mi sistema, tiene lo que vamos a hacer Hay un party después del party, que se llama Latter Party Con quien, con mi amiga Mari, con quien, con mi amiga Mari Con quien, con mi amiga Mari, con quien, con mi amiga Mari ¡Ah, no! Es el sonrimo, lo sonai Oh, naai Oh, yeah Es el sonrimo, lo sonai Con la chucha y jodemo Oh, naa Con la melodía volvemo Oh, yeah Estamos como queremos, baby Es el sonrimo, lo sonai Con la chata que quiero Oh, naa Pero no tengo dinero Oh, yeah Pa' ir al baile soguero Baby McDonald ¡Veo! 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 No son ni Ritmo ni sonai Me la compré en el Paraguay Combinan con el pantalón Parecen piola y no son Yo vacío lo peola, mi yo se atraca Quieren la etiqueta, amarecen de marca Lo que de la feria responde a la alba No soy Superman pero visto capa Es el sonrimo, lo sonai Con la chucha y jodemo Oh, naa Con la melodía volvemo Oh, yeah Estamos como queremos, baby Es el sonrimo, lo sonai Con la chata que quiero Oh, naa Pero no tengo dinero Oh, yeah Con ir al baile soguero Baby Es el sonrimo, lo sonai Y es que no se toma, tiene fama, de gato ¡Van dolar! No son ni Ritmo ni sonai Me la compré en el Paraguay Combinan con el pantalón Parecen piola y no son Yo vacío lo peola, mi yo se atraca Quieren la etiqueta, amarecen de marca Lo que de la feria responde a la alba No soy Superman pero visto capa Es el sonrimo, no son nal Con la chucha y jodemo Oh, naa Con la melodía volvemo Oh, yeah Estamos como queremos, baby Es el sonrimo, lo sonai Con la chata que quiero Oh, naa Pero no tengo dinero Oh, yeah Con ir al baile soguero, baby Es el sonrimo, lo sonai Esta noche quiero verte Porque toda la semana laburé Pero como subió el verde No me alcanzó ni para el bote ni para el tren Esta noche quiero verte Porque toda la semana laburé Pero como subió el verde No me alcanzó ni para el looper ni para el tren Me duele en el alma, me duele el destino Oh, 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 oh Sigo siendo pobre, por eso camino Oh, oh, oh Que sin una moneda la pasa con cheto Uno pa' bailar Y una vez El limpio va Si sos de barrio con las palmas arriba Arriba, 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 arriba Y dame tu mano, toma la mía Que me muro de amor por tenerte en mi vida Dame la mano y te prometo que sin una moneda la pasa con cheto Dame tu mano, toma la mía Que me muro de amor por tenerte en mi vida Dame la mano y te prometo que sin una moneda la pasa con cheto Esta noche quiero verte Porque toda la semana laburé Pero como subió el verde No me alcanzó ni para el bonde ni para el tren Esta noche quiero verte Porque toda la semana laburé Pero como subió el verde No me alcanzó ni para el looper ni para el tren Me duele en el alma, me duele el destino Oh, oh, oh Sigo siendo pobre, por eso camino Oh, oh, oh Que vida de mierda, que miedo el destino Oh, oh, oh Y dame tu mano, toma la mía Que me muro de amor por tenerte en mi vida Dame la mano y te prometo que sin una moneda la pasa con cheto Dame tu mano, toma la mía Que me muro de amor por tenerte en mi vida Dame la mano y te prometo que sin una moneda la pasa con cheto Para que rinda, Juli Te vas de mí, te vas con él Y yo no sé qué hacer Y yo no sé qué hacer Y yo no sé qué hacer Y eso me hiere el corazón Yo sé que siempre te voy a extrañar Y sé que tú, nena Siempre me recordarás Me vas a extrañar Me vas a extrañar cuando llegue la noche Tú me vas a extrañar cuando te encuentres sola Me vas a extrañar Me vas a extrañar Y yo no sé qué hacer Cuando, 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 cuando mueve eso que está tiene Parece que lo hace, lo hace sin gravedad Y como esta buena y que linda cola tiene Yo solo quiero darle porque esa es la que va En la que va, porque lo mueve muy bien En la que va, porque lo mueve muy bien En la que va, perreando ella se sacó 10 En la que va, porque lo mueve muy bien En la que va, bam, en la que va En la que va, porque lo mueve muy bien En la que va, perreando ella se sacó 10 En la que va, porque lo mueve muy bien En la que va, bam, en la que va, ay Ella sí que va con su meneo a lo ratao-trao Cada vez que yo la veo digo wow, wow, wow Cuando me lo apoyan me quedo no caos Y tra, 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 tra Rua, 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 porque es la que va, la que va, porque lo mueve muy bien en la que va, perreando y que hace esa conciencia la que va, porque lo mueve muy bien en la que va, va, de la que va. Perreamos para abajo, suave más abajo, dale más abajo, la agujera y más abajo. Es la que va, perreando, perreando, en la que va, perreando, perreando, en la que va. Cuando mueve eso que ella tiene, parece que lo hace, lo hace sin gravedad Y como esta buena y que linda cola tiene, yo solo quiero darle porque esa es la kebab Es la kebab, corre que lo mueve muy bien, es la kebab Guerreando de casa esa condición, es la kebab, corre que lo mueve muy bien Es la kebab, es la kebab En el baile ella se entretiene, porque todo la mira, la burra mueve ya Se balan las luces y subime este remix, vamos a bailar todos porque esa es la kebab Y ella es una chica sensual, que lo mueve sensual, que lo hace sensual Es que, es una chica sensual, que lo mueve sensual, que lo hace sensual Dale, 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 llanturrona Moveme esa gomas, moveme esa burrona Y ponete a bailar Dale, 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 llanturrona Moveme esa gomas, moveme esa burrona Moveme esa burrona Ah, movime, shaburrap No te hagas la chanta si se returrap Dali, dale, dale, shanturronap Movime, shagumas Movime, shaburronap Y ponete a bailar Suba la mano, suba la mano Todas las chantas infieles piratas Ya no quiero un suegro Ya no quiero una suegra Ya no quiero callamiento Soy fiestero hasta que me muera Los que se vinieron a emborrachar Con la mano pa' arriba, pa' arriba sin parar Suba la mano, suba la mano Todas las chantas infieles piratas Suba la mano, suba la mano Todas las chantas infieles piratas Callo, no me caso ni a palo Ya no quiero un suegro Ya no quiero una suegra Ya no quiero callamiento Soy fiestero hasta que me muera Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Esta estatuada bajo de la espalda Guarda Todo el año seguimos de farra Guarda La vida es una sola y vamos a disfrutarla Dale cacelera, dale, dale, cacelera Dale, dale, pone cuartaguita Dale, acelera Me gusta cuando mordes la puntita loquita Tienes puesto el conjuntito que me gusta a mi La cola les y el corpinito que te resalta Esta noche yo no duermo en casa Secuestrame o te secuestro yo Desapanecemos los dos Esta noche yo no duermo en casa Dale, pendeja, tome una cerveza Dale, pendeja, volame la cabeza Ya no quiero un suegro Ya no quiero una suegra Ya no quiero callamiento Soy fiestero hasta que me muera Ya no quiero un suegro Ya no quiero una suegra Ya no quiero callamiento Soy fiestero hasta que me muera Hoy me la doy en la pera Hoy me la doy en la pera Llegamos los fiesteros ¿A dónde está la más fiestera? Mula, 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 mula No lo dudes. Sacude, sacude. No lo dudes. Sacude, sacude. No lo dudes. Muévelo pa' dentro, pa' dentro y pa' fuera. Muévelo pa' dentro, pa' dentro y pa' fuera. Y aquí más y más. Y además, está resentida con el macho. Palma, 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 palma Ella se arrebata, bata, 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 blan, blan, se arrebata Yo no sé lo que le pasa, esa chica se alborota Bota, 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 boy, boy, se alborota Como que se vuelve loca, oye, ella se arrebata Bata, 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 blan, blan, se arrebata Yo no sé lo que le pasa, esa chica se alborota Bota, 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 boy, boy, se alborota Como que se vuelve loca, ella se arrebata estallar, se desata, lo suyo destapa y se ve que no está chata, yo le digo dale gata y como racataca, tú guay, ni guay, ni borco que me mata, mueve tuyo, dale mami, dale duro, sigue mami, rapa, que rapa, que rapa, no te eche, dale mami, da la vuelta, sigue mami, hasta abajo, dale mami, fuerte, que fuerte, que fuerte, se guau, se guau, dale palisteri, la derecha, palisteri, la derecha, palisteri, remenea, nena, dale para entro y para afuera, para entro y para afuera, para entro y remenea, dale palisteri, la derecha, palisteri, la derecha, palisteri, remenea, nena, dale para entro y para afuera, para entro y para afuera, para entro y remenea, y ella sale, mata, 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 mata. Nerdy, 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 Ner Un, dos, me sacó el ritmo. Ella, 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 ella lo menea despacito sin demora. Me encanta ser usida, esa provocadora. Cuando se suelta, que la cola descontrola. Hay que dejarle la pista para ella sola. La rumba empieza después de las doce. Te gusta la maldad, eso lo sé. Dale la espalda, mami, ponte en pose. Y dame roce, roce. La rumba empieza después de las doce. Te gusta la maldad, eso lo sé. Dale de espalda, mami, ponte en pose. Y dame roce, y dame, y dame roce. Dale de espalda, mami, y dame roce. Te gusta la maldad, y dame roce. Dale de espalda, mami, y dame roce, roce, roce. Ella lo menea, menea, roce. Ella lo menea despacito sin demora. Ella lo menea, menea, roce. Hay que dejarle la pista para ella sola. Dale para los tiempos de playero. Ayer en la botella, en la disco de enero, enero. Oh, yeah. Quería ver la montura primero. Cuando vio la Mercedes sola se fue mojadero. Qué ruidero. Pégate, pégate, pa' que me bailes. Yo mando a el location y se pa' picae. Si eres el sentimiento, eso es pa' matar. No es lo que soy tan grande, no de baile. Pégate, pégate, pégate pa' que me bailes. Pégate pa' que ves lo que sos tan grande me des baile Y dame rose, 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 rose Y dame rose, 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 rose Y dame rose, 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 rose Y dame rose Pégate pa' que me rose Yo te como sin beat a capela Suave que la noche espera Yo te encendí como vela Te te apago cuando quieras Mígrate a la noche como pantera Ella coge el piano y lo desmantela El de Puerto Rico me dice mera Miquela yo pago, guardo tu cartera Bumbo real, madre, madre, eh Que lo dices que tenga que pedir, eh Te seguí, te cambié, te cari Vale aún no sé si quiero venir For real, madre, madre, eh Que lo dices que tenga que pedir, eh Te seguí, te cambié, te cari, eh María aún no sé si quiero venir Yo te como sin beat a capela Suave que la noche espera Yo te encendí como vela Te te apago cuando quieras Mígrate a la noche como pantera Ella coge el piano y lo desmantela El de Puerto Rico me dice mera Miquela yo pago, guardo tu cartera For real, madre, madre, me de, eh Que lo dices que tenga que pedir, eh Te seguí, te cambié, te cari, eh María aún no sé si quiero venir For real, madre, me de, eh Que lo dices que tenga que pedir, eh Te seguí, te cambié, te cari, eh María aún no sé si quiero venir For real, madre, me de, eh Que lo dices que tenga que pedir, eh Te seguí, te cambié, te cari, eh María aún no sé si quiero venir For real, madre, me de, eh Que lo dices que tenga que pedir, eh Te seguí, te cambié, te cari, eh María aún no sé si quiero venir A todas tus amigas que le lleguen Bailándome en la pista que modele Hagamos que la música nos lleve Mígrate que el bajo suene Mígrate el bajo Mígrate que salga el sol Mígrate que salga el sol Que la pista hace calor Que la pista hace calor Que, que, que Mígrate que salga el sol Mígrate que salga el sol Que la pista hace calor Que la pista hace calor Que la pista hace calor Tiene corte de que abusa Tímida, calla, solamente me usa Quiere bailar, nunca me pone cusa, sabe provocar y más se encuentra la musa Rosa chilena, caliente la nena, le mete sin pena, moja como sirena Le gusta el problema, tremendo sistema, si vamos a retomar la bb es lo que lo suena Amante de la música y de todo lo que yo hago, el negro, el flow, lo que aprendo no lo apago Ya sabes cómo es crema, eso te abregamos, le metemos, la rajamos, te rompamos y nos pagamos Y entonces, baila hasta que salga el sol, baila hasta que salga el sol Que la pista hace calor, que la pista hace calor Que la pista hace calor, que la pista hace calor Ahora no firmamos a borde, dile a tu jebo que tenías, pero yo soy el que tengo el control Que se estira, que ando con el report, que la brigada está en el casa esperando por el call Te doy calor, como mueve ese cuerpo mamacita, le mete al flow, que la guerra no se excita Hay que hacer copas de cosita, gusta como que bonita, mojadita, puta como dinamita Y entonces, baila hasta que salga el sol, baila hasta que salga el sol Que la pista hace calor, que la pista hace calor Hoy sale pa' la calle sin rumbo, la rutina va a cambiar, mando pa'l carajo a todo el mundo Tajo cartera y labial, en su uniforme lo conozco yo, que está soltera lo presento yo, puesta pa'l perreo igual que yo Guaya con la mano en la pared, no le hablen de amor en la pared, es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Con la mano en la pared, no le hablen de amor en la pared, es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Le gusta el reggaeton y el humo, un perreo lento, locuro Les gusta un coquetear con el pelo cerdo Ella rompe la guic y tiene to' los emo Ella tiene un man así Que la pegue la pared y la haga sentir Ella es mi percusi con un poco de weed Me vuelve encima al popo con el ritmo del beat Que no pare GZ Perreo, yaqueo No le hable de amor, quiere guaguayeteo Ese booty quiere joda Estar soltera, está de moda Y yo por la demo pa' que no mueva No tienes que decirle que está buena Eso ya lo sabe bien La disco la pillé con la mano en la pared Guaya con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Y yo la pillo en la pared Y la pito en la nalga Y le dejo saber que estamos en la misma ganga Esto se puso bueno y na, tu vacío yo lo lleno Cuchi cuchi, antes del motel un sushi Te la trae baby tu si, tú quieres una como tú ninguna Siempre mojadita y juicy A ti te gusta que tú y yo perreamos sin amor Tú quieres, yo quiero, así que dale Porque hace tiempo que tú y yo queríamos Aprovechemos que la disco ya cerró Pero la noche todavía no acabó Vámonos pa casa, música en la terraza, ay baby Guaya con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a beso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a beso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Que, 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 que pa' que se va a enamorar Si ella quiere salir, si ella quiere hangar Sugiro una foto a su winter a las mentangas Porque siempre se va a virar Ella es un caso y no federal Se moja toda y ni sabe nadar Tiro la mía siempre pa' ganar Tengo el Closet de Orlando en una final Se sabía lo que vino, mi music la provoca Con dos copas de vino se pone un poco loca Mamacita, entre vos sin calor Yo vine a bailar, yo no vine a querer de amor En la pared peleamos Esta noche nos matamos Y ahí nos saquen las manos Y guayemos y yo en la pared, en la pared Ya se dio con sus amigas pa' salir pro con esta Playboy Tú sabes ellas cómo son Yeah, fuman, beben y se van de misión Se grabó un video con mi canción Hoy salió suelta y soltera pa' la carretera Con un papelito que guardo en la cartera Pero no quiere novio, solo quiere un flor niña No quiere a nadie, solo quiere vacilar Guayas con las manos en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a beso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a beso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Adorecer ya quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro más no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorando no comienza a llamar Pero la digo hermosa Será porque con otra está Pidiendo que otra se puede mal Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala Y now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ey yo I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J-O Until I realized you were epic feo So don't tell your guys And I'll see a bae-o This is a new day I'm in a new place Gettin' some new days Sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch You ever really met You search for a baddest bitch And you ain't met her yet Ey yo Tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Carol G We let them racks talk They'll run up on us Cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión Contra Llorando no comienza a llamar Pero la digo hermosa ¿Será porque con lo otra que se? Pidiendo que a otra se puede amar Ey Un shock a la palma profunda Y seguimos gastando la funda Otro shock a la mente Y cualquier recuerdo no la atormente Ya no le copia na' Su reza no ale na' Se le huele a la digo y se lo quiere perder Una lágrima en la cama Y una botella de bocadas Te recuerda la noche anterior Yeah Oh, oh, oh Tú la tenías despidada Y con otra la engañabas Y por eso ella te las cobró Oh, oh Y ahora dice, ya no macho, esa vez yo no te voy a perdonar. Hoy se muere lo de nosotros, te voy con otro, así es que me la vas a parar. Y ahora dice, ya no macho, esta vez yo no te voy a perdonar. Hoy se muere lo de nosotros, te voy con otro, así es que me la vas a parar. Corazón de piedra y anda descontrolada, te busco un príncipe porque eso no va. A ella no le importa que diga la gente, ya no quiero ser una niña decente. Ahora está soltera, puesta pa' la misión, y se siente libre, salió de esa prisión. Ya no hay nadie que le ponga condición, el amor pa' ella es de ciencia ficción. Ahora le gusta el pariseo, y si está bajo el peneo. Lo que si el niño toca un malenteo, no es que la fuerza en la vía de Romeo. A ti con la amiga se le brinca el botelleo, pero no se te va a dar toda la suerte. Con la única intención de olvidarte, la verdad no le duele perderte. Lo que duele es la rabia de amarte. Y ahora dice ya nomás, esta vez yo no te voy a perdonar. Y se mueren los de nosotros, me voy con otro, así es que me la vas a pagar. Y ahora dice ya nomás, esta vez yo no te voy a perdonar. Y se mueren los de nosotros, me voy con otro, así es que me la vas a pagar. Ella no es la misma, ella no siente, yo no creo a los hombres porque todos los hombres mienten. Ahora ve todo diferente, malvado pero inteligente. Ahora tú es más buena pero se vuelve más mala, sale por la duca y lo que diga la resbalada. Era un ángel y le corta era en las alas. Tú me haces una pausa, paremos la música. Tú la engañaste sin saber que ella es única. Tú sabes qué va a pasar, el karma te va a llegar. Cuando tú la vas a bailar en los brazos de otro man. Tú le haces daño y ella creyendo que si era sin amor o del engaño. Con la mujer no se juega, pero ahí se va. Tanto a sus amigas a bailar. Una lágrima en la cama y una botella de bucán, me recuerdan la noche anterior. Yeah. Wow, wow, wow. Tú la tenías descuidada y con otra la engañabas y por eso ella te las cobró. Wow. Y ahora dice ya no más, esa vez yo no te voy a perdonar. Es un reloj de nosotros, te voy con otro, así es que me la vas a pagar. Y ahora dice ya no más, esta vez yo no te voy a perdonar. Hoy se mueren los de nosotros, me voy con otro, así es que me la vas a pagar. Esta es la escuela, Puerto Rico, Colombia y Panamá. They say oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And all my eyes, 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 you stopped. Ooh, you make me, make me, make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. I said oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like I'm funky, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And all my eyes, 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 I like your style. Ooh, you make me, make me, make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. Oh, 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 I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. Hey. Ooh. 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 They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. Oh, 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 oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. All again. And when you're done, I'll make you do it all again. And when you're done, I'll make you do it all again. And when you're done, I'll make you do it all again. And when you're done, I'll make you do it all again. And when you're done, I'll make you do it all again. And when you're done, I'll make you do it all again. And when you're done, I'll make you do it all again. And when you're done, I'll make you do it all again. And when you're done, I'll make you do it all again. And when you're done, I'll make you do it all again. Gracias.